Y comencé a ver que realmente sin Dios yo no era nada. La nueva evangelización solo se puede dar por enamorados. Pero quiero lío en las dioses, quiero que se salga afuera. Muy buenas tardes a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por el honor y la bendición de estar con ustedes. Le quiero las gracias a los padres de esta parroquia por permitirnos estar acá. Y a todas las personas que organizaron este evento. Voy a compartir con ustedes una reflexión sobre mi experiencia con Dios. Seguramente que cada uno de nosotros aquí presentes pudiéramos dar un testimonio de nuestra experiencia con Dios. Solo que en esta tarde me tocó el turno a mí. Así que voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que comencemos en el Espíritu de la Palabra del Señor. Y les voy a leer de la Epístola a los Romanos del capítulo primero desde el versículo 8. Y dice, Acción de gracias y súplica. Por eso no quiero que ignoréis, hermanos, las muchas veces que me propuse ir a vosotros. Pero hasta el presente me he visto impedido, con la intención de recoger también entre vosotros algún fruto, al igual que entre los demás gentiles. Me debo a griegos y a bárbaros, a sabios y a ignorantes. De ahí mi ansia por llevaros el Evangelio también a vosotros, habitantes de Roma. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Pues voy a compartirles sobre el amor de Dios, porque precisamente yo creo que es lo que quiero glorificar. Y seguramente que cada uno de nosotros, en nuestra experiencia personal con el Señor, podemos testificar sobre el amor de Dios. Y el amor de Dios en mi vida se manifiesta en una forma extraordinaria cuando Él me rescata de las tinieblas completamente. Una persona que prácticamente estaba condenada si el Señor no me hubiese rescatado en la forma que Él lo hizo. Mi historia comienza en Colombia, porque allí nací, en las montañas de los Andes, en un pueblo de cultivadores de café. Era una familia católica, muy numerosa. Crecí con todas las enseñanzas y tradiciones de la iglesia. Cuando tenía 14 años me enviaron a Bogotá, a la capital de Colombia, y allí viví toda la revolución de los años 60's. Cuando llegué a Bogotá, teníamos la invasión de los hippies americanos que se escapaban del ejército, huían de la guerra de Vietnam, y traían todas las drogas alucinógenas, y traían todo el orientalismo, los gurús del hinduismo, budismo, sintoísmo, taoísmo, todos los sismos que llevan al abismo. Y por ahí caí yo también muy rápido, porque comencé a perder mi fe católica y a caer en todas estas influencias. Al mismo tiempo, esta fue la estación donde se propagó el aborto, y los movimientos homosexuales, y el feminismo, y bueno, una revolución total, y para una persona provinciana como yo, pues esto fue deslumbrante, y caí por todos los abismos que estaban abiertos. Cuando tenía 20 años, contraje matrimonio en Bogotá, y me fui a vivir a Alemania, a la ciudad de Hamburgo. Allí me formé como actor y compositor musical en la Universidad de Hamburgo, y ahí nacieron mis dos hijos. Después de siete años, me fui a vivir a California, a Los Ángeles, y allí me dediqué al mundo del espectáculo, a trabajar como actor, músico, productor, en muchas áreas del entretenimiento. Pero al mismo tiempo, continuaba con una vida completamente decadente, en las drogas, el alcohol, y el amor al dinero, y la fama, el placer, las prácticas de la nueva era en general, porque sabemos que California es la capital mundial de la nueva era, así que estaba en un pequeño paraíso para mí allá. Y podríamos decir que, por lo perdido que yo estaba, me encontraba completamente enamorado de mi vida de pecado. Y en el año 97, todo cambió en mi vida. Viajé a Colombia durante la Navidad, y esa Navidad era una Navidad muy triste en mi familia, porque durante los cuatro años anteriores a esa Navidad, habían fallecido cinco personas en mi familia. Primero mi esposa de cáncer, luego mi hermano menor, en un accidente en las Bahamas, luego mi padre, después se suicidó un hermano mío en Bogotá, y luego murió mi madre. Y en esa Navidad quedábamos cuatro hermanas y yo. Mis hermanas eran católicas practicantes, pero ellas no sabían cuán alejado estaba yo de la iglesia, de la fe. Y la única que sabía era mi madre, pero había muerto hacía un año. Yo había vivido prácticamente toda mi vida lejos de Colombia. Y una de mis hermanas me invitó a la iglesia a rezar con ellas la novena del Divino Niño, la novena de Navidad. Yo hacía 33 años que no entraba a una iglesia católica, pero fui para complacer a mis hermanas. Y cuando llegué a la iglesia, el sacerdote introdujo la novena diciendo, aquel que hace esta novena con fe, con devoción, el niño le dará una gracia. Y yo en mi corazón mundano y materialista dije, pues de pronto me sacó algo de aquí. Y le pedí al niño que me cambiara mi vida, pero el cambio de vida que yo le pedí se lo podrán imaginar. Era algo totalmente materialista. Pero el niño me cambió mi vida a su manera. Ya lo verán cómo. El caso es que el 25 de diciembre, día de Navidad, yo me la pasé de fiesta, nada que ver con Dios, tomando, bailando. A medianoche decidí irme a dormir a una hacienda de un cultivo de café de uno de mis tíos. Y cuando iba cruzando la puerta de la hacienda, saltaron de la oscuridad seis guerrilleros de la FARC con ametralladoras y me secuestraron. Ahí comenzó el cambio que el niño me dio. Y me ataron mis manos atrás, me pusieron la capucha sobre mi cabeza y me llevaron prisionero a la selva. Allí me encerraron en una cueva que estaba llena de murciélagos y de toda clase de bichos. Y en total estuve secuestrado seis meses. Me secuestraron para robarme dinero. Y los primeros quince días los pasé en esa cueva. Una vez al día me sacaban para alimentarme y decían que estaban esperando otro grupo de guerrilleros que estaban encargados de internarme más adentro de la selva, donde nadie me pudiera encontrar mientras recogían la recompensa. Pues se tardaron quince días. Yo cada día estaba más débil, más desesperado, más confundido. Y en el día quince llegaron y me sacaron de la cueva. Me contaron todas las condiciones del secuestro que debía darles una cantidad de dinero inmensa. Y si no se las daba, matarían a mi familia. También me contaron que estaba sentenciado a muerte y cuando terminara de pagar me iban a asesinar. Pues en ese momento ellos me ataron de nuevo, me encapucharon, me lanzaron a la cueva y me dijeron que el día siguiente me llevarían a otro lugar. Cuando caí en esa cueva, porque esa noche fue la noche en que tuve la experiencia con Dios que transformó mi vida para siempre. Cuando caí en esa cueva, mi vida se encontraba totalmente destruida, hecha a pedazos, porque pues no tenía esperanza de salir con vida. Toda mi familia estaba en peligro de morir. Entonces, la guerrilla me iba a robar todo lo que tenía. O sea, era una destrucción total, no tenía ninguna esperanza. Y de pronto empezó a suceder algo muy misterioso, porque estando consciente de estar en esa cueva, aunque estaba encapuchado y amarrado, sin embargo comencé a entrar como en un éxtasis. Y empecé a verme a los tres años de edad en el patio interior de la casa donde yo nací, en mi pueblo. Y estaba en un triciclo, con un palo en la mano, paseándome por el patio, golpeando las plantas y las flores. Y escuchaba a un empleado del servicio que me decía que no lo hiciera, pero yo no le ponía atención y continuaba haciendo esto. Y además, continué reviviendo mi vida poco a poco. Yo tenía 47 años esa noche. Al principio yo pensé que me estaba muriendo, porque cuando mi madre estaba agonizando, yo estaba con ella. Y ella tuvo una experiencia parecida. Habló de muchas cosas y se murió. Pero yo continué reviviendo mi vida. Y cuando estaba entrando a mi temprana adolescencia, comenzó a suceder algo extremadamente doloroso. Porque había vivido 33 años hasta esa noche en pecado mortal, alejado de Dios. Y tenía mi conciencia completamente apagada, dormida. Y de pronto comenzó a despertarse mi conciencia. Ustedes, seguramente cada uno ha tenido una experiencia de cuando se le duerme a uno un brazo o una pierna. Y cuando empieza a regresar la circulación de la sangre, duele y es una sensación. Les estoy dando un ejemplo como para que se imaginen cómo empieza a suceder este despertar de mi conciencia. Es como algo que me produce un dolor increíble porque yo empiezo a ver mis pecados de la adolescencia. Y me duelen tanto que es como si se estuviese despertando dentro de mí algo que estaba completamente dormido. Pero que me está dando vida, pero una vida dolorosa. Y así es como continúo con ese despertar de mi conciencia y navegando por mi vida poco a poco. Y cada vez el pecado era más grave porque yo continué en pecado toda mi vida. Y el dolor era más profundo porque en un momento dado mi conciencia ya estaba plenamente despierta. Y ya con ese despertar total de la conciencia tenía el dolor total de los pecados. Esto jamás pudiera describirlo en palabras, que es imposible. Pero yo lo pudiera llamar esta parte como una iluminación de mi conciencia. Eso es lo que pudiera yo describir que es lo más cercano a lo que sucedió. Todo lo que sucedió parecía estar totalmente fuera del tiempo y el espacio. Y parecía como si todo lo que les voy a narrar hubiese sucedido al mismo tiempo. Solo que al narrárselos a ustedes aparece como en capítulos. Porque ahora, después de esa experiencia en la cueva, aparezco boca abajo contra la hierba en una montaña altísima. Y estoy en medio de un silencio que jamás había experimentado. Un silencio inmenso. Yo lo llamaría un silencio perfecto. Y sentía todo el universo entero. Lo podía sentir. Era algo indescriptible. Y a pesar de esa inmensidad de silencio y de sentir el universo entero, no me sentía solo. Que era lo más extraño. Me sentía integrado en todo eso. Y por eso lo llamo un silencio perfecto. Y miro hacia adelante y en la distancia podía ver otra montaña más alta. Y sobre la montaña, en la cima de la montaña, veía niebla. Pero la niebla comenzó a despejarse. Y a medida que se empezó a despejar, comenzó a aparecer la ciudad más extraordinaria de luz. Una ciudad que jamás pudiera ponerla en palabras de lo que yo pude ver. Porque a pesar de lo lejos que estaba, la podía ver perfectamente por dentro y por fuera. Y mi alma sabía que yo tenía que haber llegado allá y no había alcanzado. Y eso me causó un dolor inmenso y miré a ver si podía irme a esa montaña. Pero me di cuenta que las dos montañas no estaban conectadas. Y en ese momento se agravó más todavía mi corazón. Y comencé a escuchar una voz que me habló. Y la voz venía de todas partes. Una voz llena de amor, de compasión. Como jamás había sentido yo en mi vida. Era un amor tan grande, tan grande. Y a pesar de yo haber vivido 33 años en pecado mortal, alejado de Dios. Y de haber adorado tantos dioses falsos. Cuando yo escuché esa voz, yo sabía que esa era la voz de Dios. Muchas personas me preguntan, ¿y cómo sabe que esa es la voz de Dios? Pues la única respuesta que tengo yo es esta. Si Dios le habla a usted, le aseguro que no se va a equivocar de que es Él el que le habló. Es Él el que me habló. Y además que Él me comienza a decir que me va a mostrar en el momento que yo comencé a alejarme de Él. Y me muestra al frente de una iglesia en Bogotá. Recién llegado a mi pueblo. Llevaba tres meses en Bogotá. Y estaba afuera de la iglesia. Y mirando hacia adentro de la iglesia por la nave derecha. Veía una fila de personas esperando para la confesión. Y el Señor me muestra cómo yo, en ese momento, manejo una situación muy complicada. Porque yo sentí una necesidad inmensa de entrarme a confesar. Todo el tiempo que yo viví en mi pueblo, la catequesis que yo recibí, la formación católica, me llevaba a confesarme una vez al mes. Y lo hice desde la primera comunión. Pero estos tres meses que llevaba en Bogotá, ya no había vuelto a confesarme, ni había vuelto a la iglesia. Ya estaba así de rápido, me impactó toda esa cultura que encontré en Bogotá. Y entonces el Señor me muestra eso. Y yo siento la necesidad de entrar, Pero lo que hago es que cambio de idea y me voy. Y en ese momento me muestra Él que yo rechacé la iglesia. Rechacé el sacramento de la confesión. Perdí el don de perdonar y rechacé a Dios, obviamente. Y el demonio me tomó desde ese momento por 33 años. El Señor me mostró todo el camino por donde me llevó el espíritu del mal. Y por cómo me vendió el mundo, cómo me sedujo, cómo me envolvió en todas estas glorias terrenales y cómo cada vez me sumergía más en ellas. Y cada vez yo me sumergía voluntariamente en ellas porque disfrutaba todo lo que me estaba entregando. Pero era muy doloroso verlo como el Señor me lo mostraba desde la luz. Porque todo eso lo había vivido en las tinieblas. Y al verlo con la luz de Dios era extraordinariamente doloroso. Porque yo me sentía burlado, usado, me sentía totalmente torpe. Cómo no vi, cómo no me di cuenta. Era algo bien complicado. Y me llené de una culpa, una vergüenza inmensa por ese amor de Dios tan grande. Y sin embargo, Él me mantuvo en su misericordia y no me dejó hundir en mi miseria, en mi culpa. No me dejó hundir. Me mantuvo ahí, en ese amor, con su voz, con ese amor que me daba al hablarme. Y me continuó hablando, me habló por mucho tiempo. Yo los pudiera tener aquí años contándoles lo que Él me dijo. Pero en este corto tiempo les voy a resumir en pocas palabras algunas cosas importantes. Él me habló de la iglesia y me dijo que yo había nacido católico. Había sido bautizado católico porque Él me había escogido como católico. Y me dijo, la iglesia católica es mi iglesia. Así, con una firmeza increíble. Y es la única iglesia. Y luego me muestra desde Abraham todo ese recorrido de los judíos preparando la encarnación de Jesús. Cuando yo les digo a ustedes me muestra, les aseguro que sería imposible describirles cómo me muestra. Porque yo estoy viendo toda una historia, pero no podría decir que vi como en una película, ni que me metí dentro de esa historia a caminar con ella, tampoco. Solo que yo la vi, la entendí, me la mostró y es lo mejor que les puedo compartir. El caso es que yo veo con claridad todas las luchas, las batallas, los sacrificios, las pruebas del pueblo judío. Y me muestra Él que son nuestros hermanos mayores y cómo nosotros somos judeocristianos. Y me muestra de que nosotros hoy somos lo que somos, este nuevo pueblo de Dios, de la nueva alianza que prepara la segunda venida del Señor como resultado de todo el sacrificio de ese pueblo judío. Obviamente que todo es gracia de Dios, pero es algo que el Señor me está mostrando en todo lo que es esta economía humana de la humanidad. Y entonces me lleva a entender que nosotros como católicos somos instrumentos eucarísticos de reparación y somos responsables de la salvación de toda la humanidad entera. Porque la salvación no es solo para nosotros. Dios, Él me explica que todo ser que Él ha creado, lo ha creado para salvarse, para la salvación. Pero nosotros, así como los judíos que era un pueblo pequeño comparado con la población mundial que habría en esa época, de todas maneras ellos solitos trajeron la bendición más grande de la humanidad que fue el Mesías. Y de la misma forma nosotros que somos un pueblo relativamente pequeño comparado con todos los billones de gente que hay en este mundo, somos encargados de preparar esa segunda venida del Mesías, pero también de proveer esa reparación para la salvación de las almas que están con nosotros en este momento, en el recorrido que nos ha asignado el Señor. La responsabilidad que tenemos en la vida nuestra hoy a nosotros que nos tocó vivir este momento. Y por eso, Él me muestra que no hay una persona católica que tenga una vida insignificante. Por muy pequeña que usted crea que es su vida, su vida es inmensa. Si usted es un católico obediente, si usted es un católico que sigue exactamente lo que la Iglesia nos enseña, lo que el Señor nos dejó como enseñanza, como camino, como verdad, sus promesas de vida eterna, usted es un gigante ante las tinieblas. Porque un católico que esté completamente en obediencia a Dios puede derrumbar gigantes del infierno por la Eucaristía. Y Él me lleva al sacramento de la confesión de nuevo. Y me muestra, Satanás es el trono del orgullo y el sacramento de la confesión es el trono de la humildad y la misericordia. Y entonces me muestra que el dolor más grande que sufre el demonio es un pecador arrepentido. No hay nada que lo atormente más que un pecador arrepentido. Cuando nosotros vamos a confesarnos, nos encontramos con una gracia gigantesca. Porque el regalo más grande, humanamente hablando, que Dios le ha dado a la Iglesia, es el sacerdote. Porque el sacerdote es aquel que mantiene viva la gracia eucarística, la gracia sacramental entre nosotros. Y tiene el poder inmenso de levantar su mano y en nombre de la Iglesia absolvernos de nuestros pecados. Y en ese momento quedamos perfectamente desatados del demonio. Porque cada pecado mortal es un espíritu del mal. Y entre más tiempo nos quedemos en pecado mortal, más espíritus hay asociados a ese pecado. Y la mejor forma que yo les puedo comparar esto, que lo puedo comparar con un pasaje de las Escrituras, es cuando Jesús está con sus apóstoles pasando por un cementerio de esa área de los Gerasenos, en Gerasa creo que se llama. Y hay un endemoniado corriendo desnudo por entre las tumbas. Este hombre que cae al frente del Señor y el Señor le pregunta su nombre y le dice que es legión, porque son muchos y desesperados piden que los dejen entrar en los cerdos, porque sabía que Jesús los iba a exorcizar del hombre que tenían poseído. Pero resulta que los espíritus del mal son cuerpos intelectuales y los animales no tienen intelecto. Entonces cuando ellos entran en los cerdos no los pueden controlar. Y los cerdos tratan de quitarse de encima lo que hay encima de ellos, se lanzan al lago y se ahogan y los espíritus caen al abismo. Porque ellos sabían que no podían entrar en otro ser humano en presencia del Señor, Él no iba a permitir eso. Y por eso desesperados hicieron eso. Pero lo que les quiero contar con eso es que la palabra dice que habían como tres mil creo, tres mil espíritus, eran tres mil cerdos. Y obviamente que habían salido una legión de espíritus de ese hombre. Pues a esto les doy yo el testimonio de que esta es una realidad que yo vi en mi experiencia de la cantidad de espíritus que hay con nosotros. Cuando vamos a confesarnos, en el momento que el sacerdote nos absuelve, quedamos completamente desencadenados del mal, porque nadie tiene el poder desencadenado del pecado que cometimos, sino la iglesia, es la única que tiene autoridad. El demonio no le obedecerá a nadie más. Ustedes han visto el golpe más duro que el demonio le ha dado al cristianismo y obviamente por culpa de los pecados de la iglesia misma es el protestantismo. A esos pobres el demonio les robó los sacramentos, les robó la confesión, la eucaristía, los dejó como un cristianismo híbrido, flotante, que no tiene raíces. Y es algo doloroso porque si todos los cristianos, que son varios millones, estuviesen en los sacramentos, el mal de este mundo sería mucho menor. Ese fue un ataque de Satanás para estos tiempos, para estos últimos tiempos. Y así es como entendemos la batalla del protestantismo. Entonces, el Señor al mostrarme ese poder tan inmenso que hay en la confesión, me lleva a la eucaristía. Y en la eucaristía, me muestra la eucaristía como el regalo más gigantesco que Dios le ha dado a la humanidad entera. Porque a pesar de nosotros ser los instrumentos eucarísticos, esta bendición es para toda la humanidad. Me muestra que en el momento en que se celebra la eucaristía, que se celebra la misa, desciende sobre el altar toda esa corte celestial. Y es algo tan impresionantemente poderoso y grande, porque la iglesia se llena de luz. O el lugar donde se esté celebrando la misa, en cualquier parte que sea, es una luz tan grande que todos los demonios que hay en todo ese territorio espiritual donde se celebra la eucaristía, huyen, porque no resisten la luz que hay ahí. Y todo lo que están haciendo, lo tienen que dejar. Por eso, si no fuera por la eucaristía que se celebra constantemente alrededor de todo el mundo, el demonio los tuviera todavía mucho más acosados de lo que nos tiene. Y miren cómo nos tiene en este mundo, cómo estamos en este mundo tan perverso. ¿Qué sería de nosotros si la eucaristía no la tuviéramos? Y por eso, él me muestra como nosotros, como instrumentos eucarísticos, cuando estamos en gracia de Dios, o sea, en paz con Dios, preparados. Yo les recuerdo lo que dice San Pablo, que dice, No te atrevas a acercarte al altar del Señor a comer de este pan, refiriéndose a la eucaristía, si no estás preparado porque te comes tu propia condenación. Ahí se está refiriendo a la confesión, prepararse para comer el pan, el pan de vida. Y entonces, un católico que está preparado y comulga, se convierte en una antorcha de luz. Y donde usted va, por donde usted pasa, lleva esa luz que ahuyenta los demonios. Por eso, cada uno de nosotros somos esa antorcha, esa luz en este mundo de tinieblas. Porque nosotros estamos en las tinieblas, no las podemos ver, gracias a Dios, por pura misericordia de Él. Pero estamos en el mundo caído. La prueba es esta, Jesús desciende del cielo. ¿Y por qué descendió? Porque estamos abajo. Y cuando se va, asciende de regreso al cielo y nos invita a que lo sigamos hacia arriba. Porque Él vino a enseñarnos cómo salir de este hueco, de esta caída en la que nos encontramos. Y por eso les muestro lo siguiente. Cuando un alma sale del cuerpo, en el momento de la muerte, ya no le brillan los astros. Ya no está dentro de este contorno material. Ya el sol, la luna, las estrellas, el firmamento en sí no le da luz. Ya no tiene esa luz. Ya salió del mundo material. ¿Entra dónde? En el mundo caído de las tinieblas es lo primero que encuentra cuando sale del cuerpo. Si nosotros pudiéramos ver lo que nos rodea en este mundo caído donde estamos, moriríamos instantáneamente del susto. Pero gracias a Dios que Él no permite que veamos eso. Y entonces cuando una persona está en gracia de Dios y tiene la fuerza del Espíritu en su vida, en su corazón, en el momento de la muerte, pues se va iluminado hacia la luz. Porque el demonio no lo puede engañar. Si tiene su batalla, porque hasta el santo más santo se encuentra con la última batalla que es la muerte. Por la entrada que hay a esas tinieblas. Todos tendremos que entrar a ella porque en ella estamos. O sea, al salir del cuerpo quedamos en esas tinieblas. Y viene el demonio a atormentarnos. Pero la fuerza del Espíritu es la que nos saca hacia Dios y nos vamos hacia la luz. Hay almas que tan solo salen un poco o un poquito más. Y esos son estados de purificación en que quedan. Y otras que se van al abismo. Pero entonces el Señor, después de decirme todo esto y que es muy largo, por eso les digo que no pudiera continuar. Porque Él me habla de los mandamientos, toda la batalla espiritual entre el bien y el mal. Me habla de los tiempos en que estamos y lo que está sucediendo en el mundo. Y que básicamente se los simplifico. Lo más importante y que nosotros ya lo sabemos porque yo aquí no vine a contarles absolutamente nada nuevo. Todos lo saben. Solo que yo soy un testigo ocular de algo sobrenatural que normalmente no lo vivimos. Que es vivir el mundo espiritual, lo que sucede después de esta vida que es lo que el Señor me mostró. Y tener un testimonio de la realidad de lo que la Iglesia nos ha revelado. Lo que Jesucristo nos ha revelado. Que es la existencia del infierno, del purgatorio, la existencia de Satanás y su ejército. Como una persona real, espiritual, enemigo de las almas. Todo esto es lo que el Señor me está mostrando. Luego me coloca en un lago, con el agua hasta la cintura. Y al frente de ese lago había una roca inmensa. Una roca gigantesca. Precioso como color oro viejo. La roca en la parte de arriba aparece un hombre de helado, de perfil. Solo veía la cabeza de él. Y no me estaba mirando a mí, miraba de helado. Yo al principio no sabía quién era. Y miro hacia el agua y veo al principio como una bruma. Pero no era ninguna bruma. Eran espíritus. Eran los espíritus de todos mis pecados de 33 años. Y lo más misterioso de esto es que mi alma conocía cada uno de esos espíritus. Los conocía. Y tenía una relación directa con ese espíritu y ese pecado. Y al mirar ese espíritu, ahí estaba el pecado vivo. Si yo hubiese estado confesado en gracia de Dios, en ese lago no hubiera habido ningún espíritu del mal. No les puedo contar la cantidad tan enorme de espíritus que habían allí. ¿Saben por qué se acumulan tantos espíritus del mal en una persona que vive en pecado? Porque por misericordia de Dios, todos los días hay una batalla por rescatar nuestra alma de parte de los ángeles del Señor. Y entonces, todos los días el demonio trata de mantener el prisionero encadenado y trae más refuerzo, más espíritus para reforzar las cadenas de la víctima que tiene. Porque lo que él quiere es llevarnos al abismo. Entonces, mantenernos en pecado en esta vida tan cortica. Porque lo que yo vi, que es lo que más me impresiona a mí después de que yo viví esa experiencia, es lo corta que es esta vida. Y lo fácil que nos tiene seducidos el maligno engañándonos con la temporalidad y quitándonos el sentido eterno de la vida. Eso es increíble, de doloroso de ver eso, de ver eso tan doloroso. Cómo nos roba esta oportunidad que tenemos nosotros de crecer espiritualmente porque nos siembra en la realidad material tan solo y nos roba eso. A veces, inclusive, nos engaña con nuestra propia religión porque nos da una religión que no tiene espíritu y nos hace creer que estamos bien porque somos muy religiosos. Pero resulta que una religión sin espíritu es una religión que no nos salva. Y por eso es que nos engaña hasta con la misma religión. Y al estar allí mirando a esos espíritus en el lago, siento la necesidad de mirar arriba y me doy cuenta que esa persona que está arriba es mi ángel guardián. Y él es el que me está mostrando todo el lago. Cuando yo miraba a un espíritu de esos, los espíritus más inmundos de todos los que yo miré allí eran los espíritus de mi impureza sexual. Era lo más terrible de todo. Y para mí, en el caso mío, yo no sé si ese será el caso de todas las almas, eso no se los puedo decir yo. Pero en mi caso, esos pecados eran los más graves y eran los demonios más horribles. Los más horribles. Entonces, al mirar, cuando estaba mirando un pecado de esos, el rostro del ángel era bien duro. Pero luego comenzó a mostrarme cosas buenas de mi vida. Y ahí tenía un rostro precioso el ángel. Y me mostró a los 12 años de edad en mi pueblo. Yo era el trompeta mayor de la banda de mi colegio. Y iba en una procesión de la Virgen María. Al frente mío iban cuatro jóvenes llevando una estatua a la Virgen. Y yo iba atrás tocando la trompeta. De pronto, la Virgen ya no era la estatua, sino que iba caminando al frente mío. Y yo atrás tocando la trompeta. Y llevaba un niño en cada mano. Y cuando miré el niño que estaba a mano derecha, era yo a los 7 años. Y el ángel continuó mostrándome por 4 o 5 años de mi vida en las procesiones que yo participé como trompetista. En diferentes procesiones de Semana Santa y cantidades de diferentes procesiones con la Virgen. Y cómo el Señor utilizó todo ese servicio que hice a la iglesia en el medio de las procesiones. Lo utilizó como una economía de gracias para protegerme de peligros gigantescos durante todos los años que yo viví en pecado. Si nosotros supiéramos el amor tan grande que Dios tiene por nosotros, estaríamos tan felices porque tendríamos esa esperanza de ese Dios bueno que nos ama y que solo quiere que nos salvemos. Es todo lo que quiere y para eso nos creó. Es un Dios amoroso, increíblemente tierno. Un Dios que si ese Dios me rescató a mí, que soy uno de los pecadores más espantosos que ha habido, pues puede rescatar a cualquiera. Porque su amor es así de grande. Y entonces utilizó todo eso que yo hice, que aparentemente es tan insignificante, pues es algo que hacía en el colegio. Y además me escapaba de las clases por tocar trompeta, o sea, no era que yo fuera el gran sacrificado trompetista, ¿no? Y sin embargo, todo eso lo utilizó el Señor para mi beneficio. El Señor usa las cosas más pequeñas, buenas que hacemos de nuestra vida para salvarnos de gigantescas tragedias. Así es, ojalá pudiéramos ver todo lo que Dios hace por nosotros, porque estaríamos de rodillas. Si supiéramos lo que nos espera al final de esta vida en Jesucristo, si le obedecemos, si vivimos una vida santificada, pasaríamos de rodillas el resto de tiempo que nos queda. Porque lo que nos espera es tan maravilloso que eso ha hecho que transforme mi vida radicalmente. Porque ya toda la honra, el culto que le hice al mundo y a las cosas del mundo, todas estas cosas se volvieron como basura. Porque yo esto ya lo veo y ya a mí no me atrae, ya no tengo ningún interés en esto, porque ya conozco lo que viene y lo que verdaderamente permanece. Como dice San Pablo, lo que vemos es temporal, pero lo que no vemos es lo que permanece en el espíritu y ahí es donde debemos tener nuestros ojos. Pero el mal nos quiere hacer poner los ojos en lo temporal y hacernos perder nuestra visión de la vida eterna. Eso es un robo terrible. Entonces, de un momento a otro, la roca se llena de luz y al iluminarse la roca, yo sabía que esa luz era Jesús, pero sabía que no lo podía mirar porque yo me encontraba en ese lago en medio de todos mis pecados. Entonces, trato como de escaparme en el agua, pero lo que hago es que miro para la izquierda y comienzo a ver que todos esos espíritus que habían ahí continuaban conectados a millones de espíritus que seguían hacia un abismo. Y al mirar hacia el abismo veía como chispas y esas chispas cuando las miraba detenidamente eran almas condenadas. Y en el principio del abismo las almas pierden totalmente su voz y empiezan sonidos como de animales y las deformaciones que se veían eran increíbles. Y lo peor de todo es que yo veía perfectamente todo lo que el demonio estaba haciendo con mi vida y para dónde me llevaba. Tenía todo trazado y el Señor me permitió ver para dónde me llevaba el mal. Iba por ese abismo y lo que pude ver yo del abismo fue el camino que estaba trazado para mí. Eso es lo que yo pude ver. Pero lo que vi fue tan espantoso que lo único que puedo decirles a ustedes es que esta tarde yo estoy acá con ustedes. No porque vine a hacer un espectáculo de mi vida contándoles lo que he vivido, sino porque a mí me importa la salvación de sus almas. Porque yo no quiero que ninguno de ustedes caiga por ahí, que ninguno de ustedes se vaya por allá. Y yo me gasto mi vida todos los días haciendo esto porque es lo más importante que nos despertemos porque no tenemos tiempo. No existe el tiempo. ¿Quién puede decir acá que va a estar vivo mañana? Ninguno. Ninguno. Entonces no tenemos tiempo. Y es importante que nos despertemos. Arreglemos nuestras cargas, nuestras cuentas con Dios. Y mírenlo, lo misericordioso que es el Señor. Desen cuenta el sacramento que nos dejó de la confesión. Si supieran lo grande que es ese sacramento, como el Señor me lo mostró, se confesarían con mucha frecuencia. Ahora, yo no estoy promoviendo aquí un fanatismo religioso donde una persona se va a confesar cuando se pisó una cucaracha. Si no, me refiero a mantener una vida espiritual disciplinada, en orden, con un crecimiento espiritual digno de un católico que está buscando a Dios y buscando ser obediente a Dios. Y el Señor me está dando la fuerza para mirar a la luz. Pero yo estoy en tremendas tinieblas entre mis pecados que miro entonces hacia la derecha. Y cuando miro a la derecha del lago ya veo son almas. Ya no son demonios, son almas. Y esas almas han partido de este mundo pero están ahí resolviendo la vida terrenal. Son almas purgatoriales, purgatorio. Y las que están al nivel mío, al nivel del lago, están en las tinieblas. Pero están resolviendo situaciones muy complicadas. Cuando yo miraba un alma podía ver el alma trabajando en situaciones porque es tan solo la conciencia. Ya no tienen cuerpo físico, es la conciencia. Yo les expliqué cómo se despertó mi conciencia. Pues ellas las tienen totalmente despiertas. Y es la plenitud de la conciencia. Y hagan ustedes el experimento solamente de tratar de sentir el dolor de algún pecado bien grave que han cometido. Donde le han hecho daño a otro ser humano. Y traten de sentir ese dolor. Y se darán cuenta que el ser, nuestra naturaleza humana, no permite que penetremos al fondo de ese dolor. Lo interrumpimos en algún lado porque no resistimos y no queremos. Qué bueno sería que lo resistiéramos y nos metiéramos en ese dolor. Porque eso nos ayuda a reparar. Eso nos ayuda a sanar el corazón. A prepararnos y evitarnos un purgatorio. Y entonces eso es lo que están viviendo esas almas. Y hay muchos niveles incontables. Pero todas van hacia la luz. Todas las almas se han salvado. Esa es otra dimensión totalmente diferente a la que tenía al lado izquierdo. Y en ese momento cuando yo estoy viviendo todas las experiencias de las almas. La fuerza que recibí del Señor para mirar hacia la luz fue más grande todavía. Yo no estoy hablando de que el Señor me forzó a mirar la luz. No. El Señor me dio una fuerza. Una fuerza que me llevó a mirar. Algo que era imposible porque de la oscuridad en que yo estaba. Y la culpa, la vergüenza y todo eso en que estaba. Que era mucho más grande que cuando Él me habló. Porque cuando Él me habló, Él me mantuvo en su misericordia. Pero es que ahora yo estaba en presencia de mis pecados que eran espíritus. Y que eran personas. Y que yo tenía una relación con ellos. Y que era algo increíblemente doloroso y terrible. Pero sin embargo, Él me da esa fuerza. Y aquí vuelve a aparecer ese increíble amor de Dios. A pesar de estar sepultado en esa oscuridad tan espantosa. Él quiere que lo mire. Que mire la luz. Y miro la luz y claro, estoy totalmente enseguecido. No lo puedo ver. Estoy enseguecido con la luz. Y me mantiene mirando. Y poco a poco en esa luz comienzo a ver la persona de Jesús. Veo perfectamente a su persona. Pero totalmente hecha de luz. Yo sé que una persona que hubiese estado en gracia de Dios. Y en un estado de santidad en ese lago. Hubiese visto a Jesús perfectamente como debe ser. Pero yo veía toda esa luz y esos destellos. Y no podía penetrar más que eso. Pero ya veía la persona de Él. Ya era mucho lo que estaba viendo. Comparado con la ceguera en que yo me encontraba. Y cuando miré a sus ojos veía un fuego tan absolutamente precioso. El fuego de sus ojos. Y al mirar hacia adentro veía dimensiones de dimensiones de dimensiones indescriptibles. Y en ese momento salí de ese éxtasis. Y yo sabía que algo muy grande me había ocurrido. Pero ni yo mismo me lo podía explicar. Y el día siguiente me sacaron los guerrilleros de la cueva. Y viví cinco meses y medio más secuestrado. Después de esa experiencia con el Señor. Que ocurrió al quinceavo día del secuestro. Todos los días del secuestro le imploraba al Señor que no me dejara morir sin confesarme. Yo incluso le decía Señor no importa si me muero apenas me den la absolución. Pero por favor llévame a la confesión. Yo no quería volver a estar en ese lago rodeado de esos demonios. Eso era para mí la pesadilla más grande que se pueden imaginar. Todos los días pensaba en eso. Y a los seis meses exactos de haberme secuestrado me llevaron en la noche, muy oscura la noche, a una carretera. Y me dijeron camine derecho y no mire para atrás. Esa fue la caminada más larga de mi vida. Porque yo sabía que me iban a fusilar. Yo estaba sentenciado a muerte. Y caminé por mucho rato y cuando llegué a la curva del camino miré de reojo hacia atrás y vi que se habían regresado hacia la selva. Entonces pensé que de pronto me habían liberado. Pero yo no confiaba en ellos y seguí caminando por varias horas. De pronto apareció un bus viejo que paró unos metros adelante de mí. Y yo corrí hacia el bus y cuando la puerta se abrió salió una mujer guerrillera y se internó en la selva. Y yo traté de subirme al bus. Pero mi apariencia era terrible porque tenía la barba hasta el pecho. Parecía un esqueleto. Mi ropa totalmente deshecha. Parecía como un loco que había salido de la selva. El chofer no me quería en el bus. Y yo le dije, señor, me han liberado, soy un secuestrado. Pero no me creía. Sin embargo, yo me subí al bus y me fui para la parte de atrás del bus. Y el chofer emprendió su marcha. Y yo no sabía dónde estaba. Y después de mucho tiempo empecé a descubrir algunos pueblos que ya se me hacían conocidos. Cuando llegué a un pueblo que estaba cerca a la ciudad donde viven mis hermanas, ahí me bajé. Y ya se imaginan el resto. Luego me encontré con mis hermanas. Me contaron que los guerrilleros las habían llamado hacía dos meses y les habían dicho que me habían asesinado. Y ellas por dos meses ya llevaban haciendo misas para el reposo de mi alma. O sea que yo fui como un fantasma que les aparecí. El regreso de la tumba. Y lo primero que hice fue irme a confesar en un monasterio de franciscanos. Y me confesé con un franciscano italiano la confesión más larga de mi vida. Allá afuera habían unas señoras haciendo cola para la confesión. Y cada rato se asomaban a mirar a ver qué estaba pasando allá. Yo salí de esa confesión como una pluma. Esa fue la alegría más grande de mi vida. Porque yo sabía que me había salido de todos esos demonios. Yo los había visto. Yo sabía lo que había pasado. Y el padre me miraba de reojo cuando yo confesaba y sentía una alegría y él me miraba. Seguramente al principio pensó que yo no estaba bien. El padre terminó siendo mi padre espiritual desde hace ya 18 años. El señor lo tenía escogido para mí. Él me lo mostró después. Después regresé a Los Ángeles, California. Y yo me enamoré locamente de la iglesia. Me la pasaba todos los días en la iglesia. Y en diferentes iglesias de Los Ángeles pasaba horas enteras yo solo en la iglesia. Y así pasaron dos años. Yo no sabía que tenía una misión ni le conté en esos dos años a nadie ni a mis hijos lo que me había pasado místicamente. Y a los dos años regresé a Colombia durante una semana santa. Y fui a misa el Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, como lo llaman, a una misa de 12 del día en una iglesia muy grande de Bogotá. Y la iglesia estaba llena de gente y yo no logré entrar. Estaba en el atrio mirando por la nave central de la iglesia hacia adentro. Y todo lo que podía ver por encima de las cabezas de la gente era un crucifijo enorme que colgaba de encima del altar. Yo comencé a sentirme mareado como si me fuera a desmayar. Pero lo que estaba teniendo era otra experiencia con Jesús. Y sería imposible describirles cómo sucedió eso porque el Señor no me habló con palabras. Pero todo lo que yo viví con Él ahí era perfectamente claro. Él me mostró que yo había nacido para esta misión. Que Él me iba a llevar por todo el mundo. Que todos los lugares donde yo iba a ir ya los había escogido. Todas las personas que me iban a escuchar ya las había escogido con nombre propio. Que iba a cuidar de mí. Y fue muy largo toda la experiencia que tuve con Él ahí. Pero el caso es que ya mis hijos eran hombres crecidos, graduados, independientes. Perdón. La guerrilla me había robado todo lo que tenía. Mi esposa había muerto hacía cinco años. O sea que yo estaba perfectamente preparado para el llamado que me hizo el Señor. Él tenía un plan perfecto. Y yo dejé mi carrera artística y me convertí en misionero laico. Y me fui detrás de este ministerio que el Señor llamaba un ministerio profético. Y así fue como yo comencé hace 18 años a viajar por el mundo. Nunca me he promovido, jamás le he dicho a nadie que me invite. Y nunca alcanzo a llegar a todos los lugares donde me invitan. Y he viajado por los cinco continentes. Hasta el momento hemos contado 114 países. Y esto es lo que hago todo el tiempo. Y lo haré hasta que el Señor me llame. Y como les decía al principio, la razón más importante por la cual yo estoy haciendo esto es porque a mí me preocupa cada uno de ustedes, la salvación de ustedes. Porque yo he visto algo que nosotros sabemos por revelación de la iglesia. En fe sabemos que la vida continúa después de la muerte. Pero yo me pregunto, ¿cuánto de eso realmente tenemos claro en nuestra conciencia de que verdaderamente la vida continúa? Porque yo me pregunto, ¿cuánto nos estamos preparando para esa transición? El mundo espiritual es eterno. No es una vida temporal como esta. Y por lo tanto, de acuerdo a lo que hagamos ahora, así se define nuestra vida eterna. Y es tan importante tener eso claro. La iglesia tiene la catequesis perfecta de cómo caminar con Dios. Porque la iglesia es la nave que nos lleva al puerto seguro, a nuestro príncipe de paz que es Jesucristo. Y esto tenemos que tenerlo claro. La iglesia es el regalo más poderoso que Dios nos ha dado. Esta es nuestra iglesia, el templo de Dios, la única iglesia. Y esto es algo que no lo leí en un libro, no es algo que me lo contó ningún ser humano. Esto es algo que yo oí directamente del Señor. O sea, para mí, yo que fui una persona alejada de Dios por tantos años, que practiqué tantas religiones falsas y cultos falsos y cosas de la oscuridad, para que yo haya regresado a la iglesia y sea un católico hoy, tuvo que haber ocurrido un milagro desde la única manera. Porque una persona como yo, nadie la hubiese convencido, nadie, ningún ser humano. Por eso, lo que el Señor hizo conmigo fue transformar mi vida, porque el Señor se me apareció. A mí, el más miserable de todos. Y esto es para mostrarnos cómo es de grande el amor de Dios. Por eso Él hace cosas absurdas. Mire que hay gente que me persigue con mi pasado. Hay personas que se dedican a desacreditarme por todas partes, por las cosas que yo hice en el pasado. Y obviamente las transforman y las hacen más malas de lo que son para hacerme daño, dañar mi apostolado. Eso es parte de lo que el demonio hace con estos ministerios. Sin embargo, esa carga la tengo que llevar, porque es las consecuencias de lo que yo viví antes de mi conversión. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Dice, que yo fui así, que yo fui así. Sí, así fui. Hoy tengo una nueva vida. Y la gente que se ensaña en mi pasado para atacar mi presente, pues esos tendrán que rendirle cuentas a Dios. Pero, sin embargo, esta es la naturaleza de este ministerio. Así es como se vive. Y yo tengo la alegría de contarles que nunca he tenido más paz y más alegría, más gozo en mi vida que el que tengo desde que yo tuve mi experiencia con Dios. Porque Él me quitó toda la angustia de esta vida. Me quitó todo el afán que tenía en este mundo. Me quitó la seducción en que estaba atrapado de las cosas materiales. Me quitó el amor por el pecado tan horrible. Y eso no quiere decir que soy santo. A mí me toca levantarme todos los días a pelear con la serpiente. Porque la serpiente todos los días me quiere devorar. Y a todos nosotros. Como dice San Pedro, es como un león que ruge queriéndonos devorar. Y así es. Pero Él está derrotado. Y yo les digo que Satanás es una persona, existe y tiene un ejército numeroso. Una tercera parte de los ángeles cayeron. Así de grande su ejército. Miríadas. Pero está derrotado. Eso no se nos puede olvidar. Nosotros somos los que le damos poder al demonio con el pecado. Ese es el único poder que Él tiene. Porque Él contra nosotros no tiene poder. Nosotros se lo damos. Eso es lo más triste. Porque lo que yo vi de mi vida que más me dolió. Cuando el Señor me habló al principio. Me mostró cómo el demonio me atrapó. Era haber yo voluntariamente caminado con Él. Y voluntariamente haberme dejado seducir. Eso es lo que más me dolió. Porque es que es tan absurdo de que nosotros mismos nos asociemos con esa inmundicia. Por eso les digo, si ustedes pudieran ver tan solo una gota de lo que es un demonio. Nunca pecarían. Jamás pecarían. Porque son inmundos. Inmundos. Y tenerlos de socios, de compañeros de nuestra vida. Por favor. Eso es lo que tenemos que entender. Estamos en las tinieblas. Pero tenemos la luz del Espíritu Santo. Y nosotros somos la luz de este mundo perverso. En nosotros está la esperanza de la salvación de muchas almas. Por eso, como católicos, tenemos que despertarnos la responsabilidad que tenemos. Cuando usted esté en presencia del tribunal de Jesús, usted va a tener un juicio muy diferente al que tendrá una persona que no es católica. Porque al que más se le da, más se le exige. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Pero al mismo tiempo tenemos esa bendición y esa gracia. Que si usted vive en gracia de Dios y santifica su vida, usted es un guerrero gigantesco en medio de esta batalla espiritual. Y yo les aseguro una cosa. Si ustedes deciden transformar su vida, ser obedientes a Dios y santificar su vida con una vida de oración sacramental, una vida de servicio incondicional al prójimo, nunca se arrepentirán. Porque al final de esta vida, verán lo grande que es poderse elevar uno de estas tinieblas. Porque tuvo esa fuerza espiritual, esa luz, esa santidad a la cual los demonios huirán. Y esto es lo importante. Y esto es lo que debemos alcanzar. Y cada uno de nosotros lo puede hacer. Está en nosotros. Tenemos la fortaleza. Dios nos la ha dado. El Espíritu Santo nos ama. Nos acompaña. Nos guía. Nos habla. Tenemos que tener este corazón limpio y preparado para poder escuchar la voz del Señor que nos habla permanentemente en nuestro corazón. Y debemos tener un amor increíble por nuestra iglesia. Nuestra iglesia es preciosa. Es poderosa. Es el Dios vivo entre nosotros. Y también tenemos que orar mucho por vocaciones sacerdotales, por vocaciones santas sacerdotales, por vocaciones religiosas. Mire que hay escasez de vocaciones en el mundo entero. Hay algunos casos excepcionales, pero en general estamos perdiendo vocaciones por todas partes. Y lo más importante en nuestra vida, en nuestra iglesia son los sacerdotes y los religiosos que están en reparación, en adoración permanente a Santísimo, especialmente los de clausura. Esos sí que están disminuyendo. Así de que necesitamos orar. Dios escucha nuestras oraciones. Él las escucha porque Él nos ama. Si nosotros nos arrodillamos en la soledad de nuestra vida, en nuestra habitación y le pedimos a Dios, Él nos escucha. Pidámosle vocaciones santas sacerdotales, pidámosle religiosos santos, pidámosle misioneros santos y pidámosle matrimonios santos. Y cuidemos de los jóvenes porque ahí es donde está el demonio ensañado pervirtiendo la juventud. Miren toda esta perversidad de ideología de género, esta propagación del homosexualismo, esta propagación del feminismo y todos los ismos que llevan al abismo. Eso es lo que es, ¿no? No más. Por eso nosotros tenemos el poder. Nunca piense que su vida es insignificante. Su vida es muy importante. Muy importante. Porque nosotros somos instrumentos eucarísticos. Por eso que su vida sacramental sea poderosa. Que usted sea un aliado que esté unido como una sola, en una unidad perfecta con la vida sacramental. Para que sienta la fuerza y el poder que Dios nos da a través de la iglesia. Pues que el Señor los bendiga. Yo le pido al Espíritu Santo en una manera especial en esta tarde, en este templo aquí en Madrid, en esta iglesia de San Agustín. Para mí es un honor grande estar de regreso en España y especialmente en esta ciudad de Madrid que yo quiero mucho. Y pedirle al Espíritu Santo que se derrame en gracia sobre cada uno de ustedes para que transforme sus corazones y los haga santos. Que les dé la realidad espiritual de lo importante que es santificar la vida y vivir en obediencia a Dios. Sin importar lo que este mundo perverso nos diga y se burlen de nosotros y nos persigan. Pues es un honor. Un honor que nos persigan porque somos de Cristo, porque amamos al Señor, porque le obedecemos al Señor. Amén. 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 Amén.